Hola compadre Hola compadre Hola compadre Por aquí nadie pasa Ya tranquilo Compadre traje café Traje café Y traje galletica Pero sobre todo la medicina Aquí Aquí Andan con cariño Si Compadre Una cosa Tenemos que estar agradecido Y yo sobre todo estoy Agradecido de usted Porque las buenas relaciones Que usted tiene Yo no sé si un cubano o un borracho La buenas Las buenas relaciones que usted tiene Hizo que consiguiéramos trabajo Ahora Porque sin trabajo no hay rumo Los mejores pintores Si Bueno me dije que la puerta tiene una mata Si Como eso Vamos a trabajar 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 Vamos a arrancar Arrancar a pintar de una vez A pintar de una vez compadre Vamos a pintar de una vez Vamos a pintar de una vez Eh, compadre Eh compadre Si Venle Compadre Que hace usted ahí, compadre Venga ¿Qué pasó? Vamos Y no es aquí ¿Qué vamos a pintar? No, no hay. Me dijeron que tiene llavín a puerta. Ah, que la puerta... Ah, pues entonces es allá. No, no, espérese, compadre. Usted dice que le dijeron que tiene llavín. Un llavín a puerta. Sí, pero a mí me dijeron que hay una puerta. Entonces allá... Mira. Compadre. No, discúlseme. A mí me dijeron que la puerta es de blanco. Póngase para acá. Espérate. Aquí está. Ah, es blanco. Sí, compadre, espérese. Pero a mí me dijeron que al lado de la puerta hay una mata. Entonces allá... Pero allá... Pero aquí, ve, hay una mata. No, que se vea, compadre. La otra puerta tiene otra mata. Espérese. Esa quieta, espérese. Oye, la verdad, le pusieron otra aquí, espérese. Entonces esta. Ahí es. Esta puerta. Bueno. Bueno, vamos. Espérese. Eh... Espérese. Espérese como yo. De verdad. No, se me voy a hacer de mentira porque... ¡Echemelo ahí que se pegue! ¡Vamos, tú! Bueno, beba, beba, beba. ¿Usted trajo el suyo? Sí, está. Ah, para que beba el dos. A lo mejor te quería que yo le diera el mío. Y usted me estaba pidiendo el mío. No por el romo, sino por el pico. Bueno, vamos a comenzar, compadre. ¿Cuál está ese? Déjeme el rolo, déjeme el rolo. ¿Eh? Déjeme el rolo, pa' pintar. Oye, ¿usted no trae el rolo? Oye, no. Pero ve acá, fatal. ¿Y tú no eres mi ayudante? Dame el rolo, pa' pintar la casa. No, yo no traje el rolo. ¿Para tú no trajes el rolo? Ah, mi señor, yo pensé que usted lo iba a trajer. Oye, pero ve acá, hijo de tu barita. Yo juraría que usted lo iba a trajer. Y si tú lo trajiste el rolo, ¿con qué diablo vamos a pintar la casa el doce? Ah, yo. Yo traje. Tengo que pedirle excusa, compadre. Tengo que pedirle excusa. Excusa. Porque yo lo ofendí. Sí. Y usted, ¿cómo lo vaya a pintar sin brocha? Sí, sí. Sin brocha. Es con brocha, bueno. Ya sí. Ya tenemos la brocha. Tenemos la brocha. Bien. Ahora... Es aquí que se va a pintar. Ahora, denme la pintura. Ay. ¿La pintura? Oye, ¿y había que traer pintura, compadre? ¿Eh? ¿Eh? Claro. Ah, güey, pero usted está pidiendo demasiadas vainas, compadre. Sí, coño. No, no ¡ sto. No, no, no No, no. No, no, no. Gracias.